Guillermo Folguera es biólogo y filósofo, es investigador de Conicet, profesor de la UBA, militante socioambiental y nos recibe esta mañana. Le agradecemos muchísimo. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. A mí me da la sensación a veces, por mi tarea sobre todo, por mi actividad, que estamos relatando una suerte de fin del mundo, nuestro propio exterminio y no nos damos cuenta, Guillermo. Y hay algo de eso. La verdad es que yo arranqué con estos temas en el 2002, 2003, y de alguna manera mucho de lo que estabas narrando en la introducción lo esperábamos. El tema es que se está dando con una celeridad tan clara, tan evidente, con tantos además aspectos, aristas, porque vos hablabas de la Antártida, pero podemos mencionar los incendios, podemos mencionar los procesos masivos y forzados de migración, podemos mencionar la pobreza, podemos mencionar la contaminación química. Hay un montón de aspectos o aristas para entrar que son el mismo fenómeno. Y que en paralelo, porque vemos ese proceso de aceleración, las tomas de políticas públicas no van con la misma velocidad. Entonces hay como una especie de pasaje también, ¿no? Claro. ¿Y quiénes son los responsables? Porque, bueno, habitualmente nos interpelamos, ¿no?, como humanidad a lo que estamos haciendo, pero en realidad hay grandes potencias que son las que principalmente tendrían que modificar sus hábitos, ¿no? Sí, sí, yo igual voy a incluir también a los países del tercer mundo, ¿eh?, no en el análisis. Claro, claro. Porque, ¿cómo, perdón? No, 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 que digo, a veces decimos, todos somos responsables, entonces medio como que se lava y nunca sabemos quién es responsable. O sea, hay una frase de Fischer, que a veces la recupera Zizek también, y otros autores, que dice, bueno, nos resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y es un poco lo que se trae a cuenta, ¿no? O sea, no podemos imaginar cómo frenar esto. Esto está directamente vinculado con formas de producción y consumo, y es cierto que ubica a los países europeos, norteamericanos, a China, a Corea, en un lugar evidentemente prioritario, por todo lo que significa la forma de producción. No solo de los países, por ejemplo, yo seguí bastante últimamente la dinámica de Volkswagen, por ejemplo, una de las grandes empresas alemanas, que otras grandes empresas es Bayer. Volkswagen es una de las empresas principales vinculadas con la emisión de gas de efecto invernadero, creo que es la principal, a nivel mundial, en términos de automotrices. Y Bayer es, sin lugar a duda, uno de los grandes agentes contaminantes a nivel mundial, ¿no? O sea, de producción de insecticida, obviamente de herbicida, como también una farmacéutica que habrá que distribuir. ¿Por qué incluía al tercer mundo en el análisis? Evidentemente, en términos de emisión de gas de efecto invernadero, está muy atrás. Entre Estados Unidos y China explicas gran parte de la emisión de gas de efecto invernadero, que está directamente vinculado con este calentamiento que hablábamos. El tema es que América Latina ha sido muy importante también en destrucción ambiental. Entonces, vos perdés ahí la posibilidad de captación de carbono. Brasil fue un ejemplo clarísimo, sobre todo acelerado en la época de Bolsonaro, de destrucción ambiental, lo que significó el Amazonas, que además implicó no solo en sí mismo la pérdida de absorción de carbono, sino gran parte de las causales que después dieron esta sequía histórica, que todavía arrastramos en nuestra región. Pero Argentina no se queda atrás. Por eso también yo en general trato de los análisis de mencionar a unos y otros, porque Argentina está entre los 10 países del mundo que más deforesto y hemos montado en los últimos 20 años. Que es la otra parte, ¿no? Sí, nada menor, ¿no? Tenemos que hablar de la soja, de los monocultivos y demás, ¿no? Para explicar esto. Tal cual. Tal cual. Y explica eso, ¿no? Que vos decías, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando son formas de producción y consumo absolutamente aceleradas, absolutamente lo único que las regula es el propio mercado, con lo cual no tienen regulación. Y donde además las propias soluciones que se presentan como alternativas a este sistema, responden a la misma lógica. El tema del litio que ha quedado muy evidenciado con el tema del jucuy es un ejemplo clarísimo. La bendita transición energética la están armando básicamente grupos financieros internacionales, automotrices, bajo beneplácito de gobernadores de provincias locales que tienen litio, pero digo, no hay ningún tipo de mirada sustentable que pueda realmente hoy sostener que la transición con el litio va a desacelerar esto. Más bien lo ha complementado. Las implicancias del modelo extractivista del que tantas veces hablamos, y lamentablemente cuesta que entre en la agenda, en la agenda política, en la agenda cotidiana, ¿no? Flavia, sumate. Guillermo, hablas de producción y consumo como eje principal, como para tener en cuenta, también en esto de pensar una transición energética posible, se viene trabajando muchísimo desde organizaciones sociales, políticas, ¿no?, que vienen trabajando justamente para pensar en alternativas. ¿Cuáles son aquellas alternativas que se están considerando? Y también, ¿cuáles son las alertas que tenemos que tener en cuenta de la manera en la que se vaya a desarrollar la explotación de litio, que sabemos que se presenta muchas veces como la gran salvación? Sí, respecto a las alternativas, hay una discusión que se ha evitado dar, que evidentemente urge, que es para qué y para quién la energía. Digo, si yo tengo Aluar, por ejemplo, y Aluar utiliza tanta energía como Córdoba, habrá en todo caso que verificar alguna cuestión, pero estamos hablando de Aluar con una presa propia, ahora armando parques eólicos, yo evidentemente tendré que discutir, ¿para quién se genera la energía? En segundo lugar, buscar alternativas, pero estructurales. Por ejemplo, voy al caso de Argentina, ¿no?, pero también lo puedo mencionar para otros países del mundo. ¿Cómo puede ser que el alimento en Argentina se transporte con camiones y no con ferrocarril? ¿Cómo puede ser que no tengamos transporte? Digo, si lo piensan en términos energéticos, no tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser que a nivel mundial, unas peras que llegan a Estados Unidos se exporten de Argentina y se empaquetan en Tailandia? Digo, hay lógicas que evidentemente tienen que ser discutidas como epicentro. ¿Cómo puede ser? Voy ahora al litio, ¿no? ¿Cómo puede ser que discutamos litio y baterías de litio sin discutir transporte público? O sea, si yo, el modo en el cual se ha configurado de Estados Unidos, Europa, China, Corea, la transición energética tiene que ver con generar automóviles con baterías de litio, automóviles de alta gama, para ciertas familias de alto poder adquisitivo, aún alto poder adquisitivo en esos países. La verdad es que si yo lo pienso, para que ubique una batería de litio, más o menos se equivale a 19.000 celulares. O sea, es un número alto. La verdad es que si yo lo pienso, nunca puede ser eso una transición energética. En todo caso, habrá que ver, bueno, cómo se hace para que Europa mejore esos transportes públicos y minimice la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, lo mismo China, lo mismo Estados Unidos. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué se está configurando así? Porque lo están manejando las grandes automotrices. Volvada en Toyota, BMW, por ejemplo, por mencionar tres, no solo son los grandes compradores de litio en Argentina, estamos hablando de arriba del 80% de litio se va para autos de alta gama en esos países, en nuestro país. Si no también son accionistas, son accionistas de las empresas extractoras de litio, que algunas que ya les suenen, la Iber norteamericana, Olkem, australiana, Liex y Shin, china, posco coreana, digo, hay también canadienses, francesas. Entonces, digo, es un mapa en el cual lo que se ve es que los que están configurando la transición energética, también con el tema del litio, son las propias empresas que lucran. O sea, Volvada nunca ha vendido tanto como en la actualidad. Entonces, nosotros podemos seguir hablando y pudiendo decir, a mí a veces me dicen, bueno, pero entonces vos estás en contra del hidrocarburos. No, de hecho yo articulo con la red costera que está lidiando con el tema del offshore. Pero si verdaderamente quiero discutir transición energética, tengo que habilitar preguntas que hoy por hoy no se están habilitando, ni a nivel mundial, ni a nivel regional, ni a nivel local. Qué interesante. Estamos escuchando, para vos que reciente enganchás a Guillermo Foguera, biólogo, filósofo, investigador del CONICET, hablando sobre esto que llamamos cambio climático. Sumate, Nico. Guillermo, ¿y cómo, cómo, qué creo que falta? Digo, falta un plan, no hay un plan elaborado para poder avanzar con esto que vos decías recién, de, bueno, una transición energética, en todo caso, que realmente sea viable, una forma que sea viable, falta conocimiento, todo esto descontando, por supuesto, que en lo que acabas de contar hay un gran blindaje, imagino, mediático, que juega también, ¿no? Falta un freno de mano, falta un freno de mano, falta, falta decir, no se puede seguir, o sea, Argentina se está preparando para un verano que, que, que ojalá que me equivoque, o sea, no, no hay forma de pensar que esto termina bien. Justo el otro día estaba hablando con gente de Chubut que está en las brigadas para apagar los incendios, tío, se nos viene un verano brutal, venimos, y además no es solo, porque es esto, no es un tema de hippies o de científicos paranoicos que están llamando, o de progre, o de progre, Argentina viene de la crisis productiva más histórica y no se ha tomado medidas, y cuando yo digo medidas, digo estoy medidas, medidas en términos de producción, medidas en términos sanitarios, o sea, el calentamiento global está teniendo, como por ejemplo, algunos de los efectos brutales, que miramos para otro lado, efectos sanitarios, o todas, si quieren, la crisis climática global, en todas sus aristas, Argentina no tiene datos, yo quiero marcarlo esto, porque es un tema muy importante, carecemos de datos oficiales, prácticamente de todos los rubros, cuando yo le digo deforestación no tenemos datos, cuando yo le digo desmonte no tenemos datos, cuando yo le digo contaminación química no tenemos datos, cuando le digo daño de abejas, que la sociedad argentina de apicultores marca la pérdida más o menos de la mitad de las colmenas en los últimos 20 años, que además de ser un insecto hermoso y Argentina ser cuarto productor de miel del mundo, si no entiendo mal, es el principal polarizador, con lo cual tiene mucho que ver con la dinámica ecosistémica de lo que estamos hablando, Argentina no tiene datos oficiales, de hecho niega lo de Sada y están en juicio con Senasa, cuando yo le digo cáncer, Argentina no tiene datos, cuando yo le digo algunos problemas mentales que están directamente vinculados con agrotóxicos, Argentina no tiene datos, digo, esta carencia de datos no es un accidente, esta carencia de datos es una política sistemática. Obvio, claro, es una política, la verdad que es muy interesante todo lo que estás diciendo, mientras te escuchaba pensaba que en estos últimos años, para quien vive en la ciudad quizás no es tan notable el cambio, pero para los que venimos de otros lugares, más cercano a la naturaleza, si querés, en estos últimos años dejaron de existir, qué sé yo, donde me crié había luciérnagas cuando yo era chica, no existen más, no hay sapos, antes había sapos por todos lados, no hay más sapos, o sea, empezaron a desaparecer un montón de insectos o de animales que antes veía de forma corriente, entonces me parece que por lo pronto amerita hacerse algunas preguntas, qué está pasando, por qué estamos modificando tanto el lugar en el que vivimos, qué estamos haciendo mal, evidentemente algo estamos haciendo mal. Guillermo Cierro, la verdad que da para largo, vamos a volver a llamarte, pero cuando uno hace estas preguntas habitualmente a quienes toman las decisiones, a quienes gobiernan, te dicen, bueno, 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 paremos un poco en la pelota, tampoco podemos estar en contra del Congreso, la agenda verde está bien, pero tampoco vamos a pegarnos tiros en los pies porque necesitamos explotar nuestros recursos para pagar la deuda, para movilizar la economía, etcétera. Sí, yo hace poco, en el último año, por ejemplo, tuve reuniones con personas vinculadas con, por ejemplo, en intendencias como Gualeguaychú, Andalgalat, estuve con el Ministerio de Ambiente, digo, personas de diferente signo político para que se comprenda que no estoy hablando de un partido en particular, en todos los casos la respuesta es la misma, no hay posibilidad de discutir esto, por eso aclaro y fui a la cita de Fischer de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, no hay una verdadera consideración y lo más grave es que eso se hace en nombre de un bienestar social y ambiental que no llega, tenemos un riesgo histórico de pobreza en nuestro país, entonces digo, yo creo que acá es clave comprender que no es que hay destrucción ambiental para la equidad social, no, no, ni siquiera es eso que en algún sentido, en algún momento podía tener algún sentido, década del 70, década del... No, hoy por hoy se sabe perfectamente que destrucción ambiental y social son dos aspectos de la misma política y eso cada vez que voy y que hablamos que además yo como investigador de CONICET no cobro nada en tratar de asesorar, etcétera, cada vez que hablo con personas decisores que toman decisiones están mucho más dispuestos a escuchar empresarios para que reproduzcan su capital que verdaderamente beneficiar la salud de la naturaleza y las comunidades. Guillermo, gracias por recibirnos esta mañana, te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Hasta luego, estamos escuchando... ¡Gracias!